¿Qué tal amigos? A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el avance asentado durante la madrugada y se posiciona en el sexto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. Gana 0.4% y opera en torno a las 18.06 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 18.05 y una resistencia en 18.25. La revisa mexicana se vio favorecida por el reporte de balanza comercial que mostró que las explotaciones aumentaron 4.5% mensual en marzo, corrigiendo parte de la caída reportada el mes previo. Ayer el tipo de cambio confirmó el rompimiento de la resistencia dada por la media móvil de 20 días, lo que eleva la probabilidad de que empiece a operar en la zona alta de las bandas de Bollinger en un rango entre 18.07 y 18.30. Esperamos que ahora la media móvil en 50 días opere como un techo técnico inmediato. El oscilador MACD mantiene un sesgo bajista, por lo que aún no tenemos evidencia suficiente para pensar en una alza sostenida. Por su parte, el dólar medido a través del índice DXY abre al alza después de que se publicó que la economía de Estados Unidos creció 1.1% a tasa trimestral anualizaba en el primer trimestre del año, desacelerándose desde una expansión de 2.6% reportada en el trimestre anterior, ubicándose por debajo de las expectativas del mercado de un crecimiento del 2%. Los aumentos en el gasto del consumidor, las exportaciones, el gasto del gobierno federal, el gasto del gobierno estatal y local y la inversión fija no residencial fueron compensados en parte por disminuciones en la inversión privada en inventarios y la inversión fija residencial. Por otro lado, el número de estadounidenses que solicitaron apoyo por desempleo cayó en 16.000 a 230.000 en la semana que terminó el 22 de abril, encontrándose por debajo de las expectativas del mercado. Fue la primera disminución en tres semanas, desafiando datos recientes que apuntaban a cierto debilitamiento del mercado laboral y reanudando la tendencia de condiciones laborales ajustadas a pesar de la salsa de la tasa de interés por parte de las reservas federales. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Chanel Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.